Uno de los mayores desastres ambientales de la historia del planeta. Es 85 veces más grave el derrame de britis petróleo en el Golfo de México. 18 veces más grave el derrame de Sombardés en las costas de Alaska. Lo quisieron dejar en impunidad y quieren dejarlo en impunidad. Lo que sucede en distintas características que han estado durante tanto tiempo en el Estado de la Unión, es que eventualmente las moléculas pesadas de crudo se sedimentan. Se simpica la sezón de forma de un segmento macizo. Luego usted encuentra una capa de agua. Y sobre esto, en la superficie, una capa más atentosa. Que con el calor y en ciertas condiciones se va a desprendir. Esta capa lo que hace es detener la vegetación que va cayendo del bosque circundante y es lo que facilita el crecimiento de esta vegetación. Lo invitamos a que usted pueda ver justamente esta contaminación. Usted va a poder observar la presencia del estudio en el Estado de todos. La contaminación de este pantano se produjo por desborgen de la piscina que usted acaba de ver porque no abarcó tanto volumen de crudo. Entonces, lo que se hizo, se desbordó o pasó a través de la tubulidad de cuello de gas que este niño iba por acá al pantano. Por eso se han enfermado, por eso han muerto. Por eso hay prevalencia de cáncer en el sector. Porque esta agua totalmente contaminada. Todo este producto de técnicas totalmente precarias. Ya existía. En esa época tenía mucho mejor. Esta técnica está prohibida en sus propios países. Pero como creían que aquí iba a caer impunidad, que nadie lo iba a descubrir, utilizando técnicas absolutamente precarias, básicamente botar los residuos en los cuerpos acuíferos, ríos, plantanos, etcétera, para ahorrarse unos cuantos dólares, engolcicarse unos cuantos dólares, mejorar sus ganancias, envenenando a la gente y destruyendo la selva amazona. Hay cerca de mil piscinas como esta, en nuestra Amazonía, que jamás fueron remediadas a los humos ocultados. Estas ni siquiera ocultadas, bueno, para saber que estaban contaminadas. Otras cubrieron ahí con una capa de tierra para engañar al Estado ecuatoriano. Vamos a buscarle el mundo a las manos sucias de esta petrolera. ¡Aplausos! Si esto ha sido así en sus países, si van presos, es un fin. Y aquí quieren dejar la impunidad. Compadirnos a la barra de la madre, ustedes me la pago. Como saben, agarraron nuestros compatriotas de la que se dice. ¡Aplausos! 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 La humanidad puede reaccionar y vencer al capital, hacer a los abusos de esta extranjera nacional. Unidos podemos, compañeros. Todos voy a la causa de Ecuador. ¡El pueblo, el mundo, jamás será vencido! ¡El pueblo, el mundo, jamás será vencido! ¡Vive Ecuador! ¡Vive! ¡Viva Ecuador! ¡Viva! A continuación, palabras del diputado Yul Yabur, presidente de la Comisión Permanente de Política Exterior, Soberenía e Integración de la Asamblea Nacional. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!